Desde el pasado mes de febrero podemos decir de Codere que se está desplazando lateralmente dentro de un rango de precios comprendido entre los 0,76€ por abajo y el euro por arriba. De hecho, técnicamente hablando, la resistencia más inmediata la tenemos en el euro. Por encima del euro, con holgura en precios de cierre, no observo resistencias importantes hasta los 1,24€ y sobre todo los 1,40€. Quiero decir con ello que pese a las fuertes subidas de hoy, la tendencia de este título sigue siendo a todas luces bajista.